Más información de Cesar Desarrollo y Paz con Miladys Quintero. Miladys, tienes un minuto. Hola Límedes, avanza en un 78% la consultoría para la formulación del Plan Maestro del Sistema de Acueducto de Alcantarillado Sanitario de Astrea, en el que se invierten 1.108 millones de pesos. En este proyecto ya se cumplió con la recopilación de información y el diagnóstico, y se adelanta satisfactoriamente la factibilidad y los diseños del mismo. El gobernador Francisco Bayangarita participó en la mesa de trabajo con los pares colaborativos del Consejo Nacional de Acreditación, quienes hacen visita previa a la Universidad del Ariandina, en el que evalúan y emiten un juicio valorativo sobre las actividades y servicios prestados por esta institución de educación superior, que tiene como objetivo obtener la acreditación institucional multicampos. Y la Secretaría de Educación Departamental capacitó a 10 nuevos establecimientos educativos privados en el Cesar de Educación Preescolar, Básica, Primaria y Media, sobre los procesos institucionales como el manejo del sistema EBI, autovaluación y los regímenes estacionatorios. Posteriormente se harán visitas para brindar toda la asesoría pertinente.